Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de Genshin Impact Chicos, chicas, gamers, yo soy Bell Rocks Y hoy vamos con un nuevo anuncio del aniversario de Genshin Impact Les recuerdo que yo había mencionado que había que esperar a ver si mi hoyo nos sorprende Porque obviamente van a haber muchos eventos en el cual han anunciado este evento web Les recuerdo que el evento web es por fuera del videojuego Entonces pues yo tengo que decir lo siguiente Yo cuando alguien me dice que es un evento web por fuera y aniversario Digo que esto es una mierda sin leer mucho Estoy sorprendido de que nos vayan a dar cosas por fuera y no por dentro del videojuego Una falta de respeto y desde ya este evento para mí es una M Sin leerles nada porque acabo de abrir esta noticia, no la quería leer Pero vamos a leerla para todos ustedes y compartir mi opinión Desde ya evento web F, F Sota, no sé qué carajo nos vayan a dar Bueno, hola viajeros, saludos, bla 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 Resumen del evento aniversario comunidad Evento empieza el 28 y termina el 12 de octubre Bien, durante el evento podrás ver tu propio teatro y revivir los mejores momentos de tu viaje Cuando los teatros finalicen solo podrás obtener un regalo Si no obtener la bala, esto no nos interesa mucho Evento web, obsequio de luna Del 29 de septiembre al 7 de octubre Recompensas del evento Bendición lunar por uno What the fuck por uno Probabilidad de ganar Probabilidad de ganar 10% ¿Qué mamada de gallo es esto? ¿Qué mamada es esta? 100.000 de moras Probabilidad de ganar Un 90% de ganarte la mora O sea que no vamos a ganar la mora sí o sí prácticamente What? Bueno, total El otro O la otra parte del evento sería lo siguiente Concurso ilustración de aniversario Duración del 25 al 29 de septiembre Recompensa del evento Iphone 13 Pro Max Por 3 Comparte todos los días Para participar en el sorteo de premios En Metallico What the fuck Plataforma Twitter y Facebook Acceso a evento Página web oficial Facebook y Twitter Así que hay que hacer aquí Recompensa el evento Solamente habrán 3 ganadores Por ese Iphone 3 Pro Max Así que te dejo suerte No sé si a los latinos Noto que esa dichosa suerte Pero bueno Aquí no sé qué hay que hacer Es compartir Compartir sus redes sociales Y listo Nada más que hacer Creo que hay aquí Evento del aniversario Genshin Impact Creando recuerdos del aniversario Duración del 28 al 7 de octubre Recompensa Mil personas ganarán 100 protogemas por persona Qué asco Puto asco Mil personas De cuántos millones Sean No sean Cabrones Plataforma Twitter Facebook Y Oyolab Acceso a evento Página oficial de Genshin Impact Facebook y Twitter Evento aniversario Genshin Impact Juguemos a los acertijos Duración del 7 al 13 de octubre Recompensas Las mismas mamadas De 100 protogemas Solo para mil personas Acceso del evento Página oficial de Genshin Impact Facebook y Twitter Concurso de cosplay Un encuentro terrenal Duración del 22 de septiembre Al 20 de octubre Protogemas Apple iPod Ratón Razer Ratón Razer De no sé qué cosa Productos Merchandising De un personaje aleatorio De la serie Regalo de destino Madre mía Madre mía Plataforma Acceso al evento Oyolab Eventos aniversarios Activos Concurso fotografía Duración 1 de septiembre Al 11 de octubre Protogemas Caja sorpresa Culinaria Paimo Whatafuck Whatafuck Concurso de ilustración Un encuentro terrenal Duración del 16 de septiembre Al 17 de octubre Protogemas Ya estoy mamado No quiero ni leer nada Que decepcionante Esta mamada Concursos De videos Un encuentro terrenal Recompensa del evento Protogemas Apple iPod Ratón Razer Blablabla Total chicos Todo es por fuera Del videojuego Aniversario de la miércoles Vamos a decir la palabra Aniversario de mierda Amigos ¿Qué pasa gente? Vamos El que apoya Esta clase de sinvergüenzura Donde tenemos que ir A una página web A darle más Propaganda A este videojuego De la que le hemos dado Estamos como que dice Dejándonos tocar El trasero De esta gente Hermano ¿Qué aniversario Tan culero Nos estás brindando Mi hoyo Te lo digo en tu cara Que desastroso Que asco Y que decepción De este nuevo Evento web Así que yo me estoy Despidiendo ¿Qué opinas tú De esto Ahora en Genshin Impact? Danos Eventos Dentro del Puto videojuego Para eso La gente te paga Para eso Entramos horas y horas Para jugar No para ir a una Fucking página web A darte más Publicidad Gratis No sean Tan Mejor dicho Así que yo me despido Estoy Como quien dice Estoy como Vene Cuando tira la definitiva Estoy Pero bufeadísimo Para darle unas cuantas A quien sea Entonces chicos Yo mejor me río Porque en verdad Que decepción Esperemos que en los próximos días Digan algo novedoso Y algo que nos guste Porque Con esas 10 Tiradas gratis Ahora con estos eventos Wet Wet Hazlo por dentro del videojuego Por favor Que la gente se gane Lo que tenga que ganarse Todo el mundo Que se gane 100 protogemas No elijas A mil personas Hijos de sus Chao chao Y hasta la próxima Bye bye Wend Hear me No my sword Ring cutter Boba Get this Not over I swear by my sword No 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 my sword Let me leave you A br- Higher, higher, higher Pants on fire Nice and spicy Rain outlines your fate Witness the power Not over Barbados Guide us Can't run from dead Shudder Freeze to the core Crush Rack and ruin Order guide you Solidify Everybody stand back Beg for mercy Opening box Opening box Of adeptide tricks Rise Crush Teamwork is true Stabilize Vengeance Vengeance will be mine I condemn you Wend wondering what i'm going to say I love you 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 I love you